buenas bienvenidos al desván hoy vamos a echar un vistazo a otra figura en escala 1 12 bueno a otro figurón que presentóis ha lanzado en esta escala os doy un pequeño recordatorio para que os suscribáis al canal y vamos a ver qué es lo que trae pues bien en esta ocasión también se ha unido con power toys para lanzar esta figura hace unos días vimos las figuras de la armored batman y la verdad es que tenían bastante buena pinta y está pues no es menos viene con tres pares de manos intercambiables tenemos una pistola que parece una desert la desert eagle viene con el rifle los prismáticos las gafas lo que es todo el uniforme como vemos la pesadilla del desierto el abrigo el pañuelo esas vendas en las manos y en los antebrazos el pantalón militar y viene con dos mentones intercambiables además tenemos una expresión y un esculpido desenmascarado de regalo para las pre-orders la verdad es que la figura se ve se ve muy chula es una figura que en escala 1 12 pues es un figurón de hot toys yo la he visto la tuve en mano con el pack del superman del traje negro aunque no era para mí por aquí os dejaré el enlace al vídeo donde se le ve un pequeño vistazo pero es una versión que sí que me gustaría mucho para los que seáis nuevos en el canal pues el batman de affleck para mí es mi favorito y como decía esta me gusta mucho pero pues en su momento no pude comprarla y el tener la opción de tener una escala 1 12 pues me tienta la verdad es que me habéis comentado algunos que que bueno que os lo estáis pensando exactamente por lo mismo porque las calidades del 1 12 están subiendo no solamente ya en lo que es la ropa sino también en los esculpidos y que bueno pues el problema es que al final nos vamos quedando sin espacio el espacio es el gran enemigo del coleccionista a no ser que vivas en eeuu y que seas uno de esos que dicen hoy es que vamos a cambiarnos de casa porque vamos a tener nuestro primer hijo y claro 300 metros cuadrados se me quedan pequeños que es 300 hostias te iba a dar yo a ti pues al final no tenemos espacio que al final si te pasas al 1 12 pues también te vas a quedar sin espacio y a lo mejor te vas a gastar lo mismo o más yo que sé no sé habría que valorar la opción pero sí que es verdad que la escala está pisando fuerte esta figura es para el segundo trimestre de 2024 y tiene un precio de 92 dólares aunque no es la única opción del batman pesadilla ya que tenemos también a move toys que esta marca creo que sí ya está más asentada en la escala 1 12 que también ha lanzado una figura de este personaje quizá la figura de esta marca se ve más contundente posiblemente me guste algo más también parece que la tela o el material usado para el pañuelo y lo que es el abrigo pues tiene mejor pinta la verdad la figura también incluye pues los mismos accesorios que la de presento y tenemos las gafas los prismáticos el rifle la pistola y dos expresiones diferentes la anterior que hemos visto está de enfado y además una cabeza desenmascarada y la verdad no pinta mal esta figura también tiene una fecha estimada de salida para el segundo o tercer trimestre de 2024 y el precio es algo más cara son 147 dólares en asia y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así darle like suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas adiós